Hola mis amigos, soy MinameisDongui, bueno, este es un video el cual me estaba preguntando si debía hacer o no, pero como quiero un descanso ya que los tops que ahora mismo estoy haciendo y planeando me están rompiendo la cabeza, pensé que esta sería una buena oportunidad para variar, y que mejor forma de hacerlo, que dedicándole una video respuesta a otro video, verán, hace como un año, me encontré un video titulado, los videos con voces de locuendo me aburren, el video ya llevaba casi 3 años de antiguedad y fue creado por un usuario llamado Futuzor, un bloggero que se dedica a hacer tanto críticas como reseñas de anime o mangas y muchas otras cosas frikis, al principio el video me llamó la atención y sin dudarlo, decidí verlo, gran error, ya que hasta el día de hoy, es un video que me da un muy mal sabor de boca, miren amigos, para mi cualquiera puede hacer una crítica o exponer su opinión mientras se usen buenos argumentos y se tenga respeto ajeno, cosa que este video no tiene en lo más mínimo, pero en fin, hoy vamos a mirar y examinar este video juntos, no lo veremos completo, solo analizaremos lo más importante, pero si ustedes mismos quieren ver el video completo, les dejo el link del video aquí mismo y también en la descripción, dicho esto, comencemos. Miren nada más, el video apenas lleva 10 segundos y ya comenzó muy mal, ahora resulta que aquellos que no sabemos japonés somos incultos, ¿en serio? ¿Aun si fuera chiste, no daría gracia, yo ahora mismo estoy tomando cursos para aprender italiano y resulta que soy menos inteligente por no saber japonés? ¿Sabes qué, olvida eso, que hay de las personas que no les interesa saber japonés pero si saben sobre física, matemáticas, historia y otras cosas, esas personas son menos inteligentes por no saber japonés? Bueno, prepárense, porque como lo dije, este apenas es el comienzo del video. En este videoblog voy a hablar de una cosa que a mí me toca bastante a los cojones y es ¿por qué narices hay gente que está utilizando todavía las voces de Locuendo? Antes de empezar quisiera aclarar que Locuendo es una empresa que se dedica a desarrollar voces sintéticas con el fin de poder ayudar a personas con problemas de visión a oír a que una voz, a que una voz, en sustitución a una persona humana, pues sea capaz de contar de leer algo, de leer un cuento, un libro o lo que sea. Simplemente decir que ¿cómo es posible que a estas alturas de 2012 todavía haya gente que no tenga cojones para hacer un video con su propia voz? Es lo que me toca bastante la moral. ¿Cómo es posible que haya gente que siga haciendo videos cutres con Locuendo que no tienen ni pie ni cabeza? Por eso últimamente ni me dedico a verlos, porque los últimos videos con Locuendo ya os digo que a mí me dan absoluta pena. Locuendo sale hasta la sopa. La voz es de Locuendo, ¿vale? No digo Locuendo porque Locuendo es una empresa. Locuendo no tiene la culpa. La culpa es de los usuarios que le dan uso a esas voces para implantarlas sus videos. Por eso decir que yo me harté, me harté de hacer videos con Locuendo. Estaba yo cansado de hacer videos con... Estaba cansado de hacer que si hubiera seguido haciendo videos con Locuendo os aseguro que me hubiera odiado a mí mismo. O sea, así de claro. Ahora mismo no estaría haciendo videoblogs y ahora mismo pues hubiera borrado hasta mi canal. Porque vamos, tronco, porque a mí me da hasta vergüenza, a mí me da hasta vergüenza seguir haciendo videos con esa tontería. Oye, ya os digo, ya os digo, renovarse o morir, eso es lo que hay. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con otras personas? ¿Te dejo de gustar hacer videos con Locuendo y ahora resulta que está mal que otros los sigan haciendo? Amigo, el mundo no gira en torno a tu persona. Sí, una o un grupo de personas hacen algo que a ti no te gusta, pero tampoco te afecta. ¿Cuál es el problema? Nunca has escuchado el dicho, vive y deja vivir. Muy como mínimo si tanto te desagradan los Locuenderos, ignoralos, pero déjalos en paz. A partir de ahora, todo aquel que sea Locuendero, le pido que me haga un favorcito. ¿Ves ese botoncito que tienes ahí arriba que tienes al lado junto a tu cuenta de usuario? Bien, pues puse ahí y directamente te vas a, desde la Spontube, te metes este dedo por el bullate y luego te corres viendo a chicas follando. Y por no decir también, te tienen los ojos, los párpados pintados de color rojo que yo no sé por qué coño se pintan los párpados de color negro. ¿Qué es lo que quiere llegar con eso? Por supuesto también, por supuesto habrá alguno que me preguntará, bueno ¿y cómo es posible que tú tengas vídeo de un lado con Locuendo? La razón no es muy sencilla, porque por aquel entonces había gente, había gente decente que me seguía, gente fiel, que me apoyaba. Ahora, ahora ya no, ahora ya no hay nada de eso. Ahora hay solo cuatro soplabollas guanchos. ¿Sabes qué? No me sorprende, le faltas el respeto a un grupo de personas solo porque hacen vídeos, que antes tú también, asias, pero ahora ya no y por eso los mandas a la mierda, aun si ya eran seguidores o suscriptores tuyos. Si otras personas te dejaron de ver, no creas que es por nada. Tanto tu actitud, como personalidad y forma de expresarte son dignas de un creído, un egoísta y desde luego, un irrespetuoso y poco civilizado. En pocas palabras, tú simbolizas todo lo contrario a una persona carismática. Estoy pidiendo nada más un poquito de cabeza, ¿vosotros no tenéis cabeza? ¡Pues sigan a tomar por culo, hombre! La verdad es que no digo a entender cómo es posible que a estas alturas del 2012 siga habiendo gente que esté empleando vídeos colocuendo, quizá porque le da miedo mostrar su aspecto, quizá porque sean unos críos, quizá porque no sepan expresarse bien, o yo qué sé. De momento llega una etapa de nuestra vida en la cual nos hemos dado cuenta de que hemos perdido el tiempo haciendo estas tonturas, que vale, sí, nos hemos mostrado creativos, pero yo creo que de vez en cuando hay que darle un lavado de cara a nuestra creatividad, hacer cosas nuevas, hacer algo interesante, probar, tener nuevas experiencias, es lo más importante. Fijaros, por ejemplo, los artistas. Los artistas se renuevan constantemente. No me refiero a que Justin Bieber vaya a cambiar a la noche a la mañana. No, 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 no. No lo sé. No sé si Justin Bieber va a sufrir una transformación, pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que las veces de los vídeos colocuendo, los vídeos colocuendo, ya os digo, que a mí ya me aburren. Por supuesto que no voy a aceptar ningún comentario de algún sopla polla en listillo, que se ponga a decir, oye, mira mi canal, aquí hay vídeos buenísimos, te sugiero que te suscribas. Sí, sí, se va a suscribir la puta de tu madre. ¿Te enteras, colega? La puta de tu madre es la única que se va a suscribir porque yo no, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Más que ver videotutoriales a través de internet y otras cosas. Y aprender un poquito más de cultura. ¿Qué es lo que te haría falta? Cultura. ¿Cómo, aprendiendo japonés? Primero aprende a hablar, a expresarte bien y a respetar a otros, y por poco se me olvidaba, aprende a dejar de ser un creído egoísta, no es por nada hombre, pero deberías verte en un espejo o escuchar lo que dices cuando hablas, porque en mi opinión personal, tú no necesitas cultura, a través de cursitos de japonés, tú necesitas aprender modales. Porque de vez en cuando me he encontrado con errores ortográficos, porque sí, aunque parezca mentira, aunque no lo haya visto, escrito, lo que hayan puesto en algún programa de texto a voz, por lo menos se nota bastante los errores ortográficos a oídas, ¿vale? Que hay que reconocer que hay gente que todavía no maneja ni siquiera el diccionario a la Academia Española y tampoco tiene un buen nivel de ortografía. Creo sinceramente que se deberá ser a un jovencito, a un niñato de 12 añitos, que se pone a ver, venten, y el bravo, 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 que no es... Aquí tendremos que saltarnos casi hasta el final del vídeo, ¿por qué? Simple, porque este usuario se desvía del tema, y demasiado, al poco rato empieza a soltar puros insultos, o temas al azar que nada tenían que ver con la temática original del vídeo. Porque si la gente de España es gilipollas, lo de Estados Unidos ni os cuento, son el doble de gilipollas. Pues Rizu Tainaka no vale absolutamente una mierda, me da igual que toque la batería, te toca a tocar los cojones a la mía que llama. Como sea, se los repito de nuevo, el link del vídeo completo está en la descripción, ahora vamos a saltarnos directamente al final. ¿Saben qué? Creo que ni siquiera es necesario insultar a este tipo o algo por el estilo, él solo sabe cómo difamarse y hacerse odiar en solo segundos, lo dije antes y lo repito, que la gente lo abandone y deje de ver sus vídeos no es algo que deba sorprender en lo más mínimo. Si eres un usuario de locuendo, te sugiero que te suscribas en mi canal, porque a partir de ahora ya no voy a aceptar a ningún locuendero en mi canal, ¿de acuerdo? Esta tarde, mira ahora mismo porque no tengo conocimiento en internet, pero esta tarde cuando veas subir este vídeo lo voy a poner, lo voy a poner en la descripción del perfil y así nos quedamos todos tranquilos. Porque locuenderos, lo lamento mucho, pero aquí no acaba el chollo, al igual que los guanchitos. ¿Está claro? O sea que, que no me tome en serio, mira, ¡pum! En fin, colegas, que paséis un buen día, matan y que la fuerza interior os guíe. Lo dije al principio del vídeo y lo repetiré, siempre que veo este vídeo, me da un muy mal sabor de boca, me da mucho disgusto, y no es en gran parte porque haya insultado a los locuenderos, sino porque es un idiota y pendejo en general, mientras escribía y editaba este vídeo me estuve aguantando el no soltar insultos, ya que no quería insultar a este usuario, pero al final no me pude aguantar, en sí, tenemos que tener respeto ajeno, pero el respeto así a una persona se puede perder, y en el caso de Futuzor, es una persona que no merece respeto o algo cercano, en estos 8 minutos de vídeo él demostró ser un egoísta, un creído, un mal hablado, un irrespetuoso, un criticón, un hablador, un idiota, un hater, un chillón, un distraído y desde luego, un pendejo de nivel nuclear, que la gente se desuscriba, que deje, y que odie a este sujeto no me sorprende en lo más mínimo, he visto muchas críticas malas, pero esta es la peor, y saben que es aún peor, que si este vídeo lo llega a encontrar él, seguramente poco o nada le va a importar solo por el simple hecho de que este vídeo tenga locuendo, si ese es el caso no me importaría mucho, solo quiero decir algo, y es que de la misma manera que él dio su opinión, yo también tengo la mía, Futuzor, eres un idiota de primera, el simple hecho de que hagas vlogs no te da más privilegios que los loquenderos, el problema no es que los loquenderos sigan haciendo vídeos con las voces del locuendo, el problema eres tú, dicho esto, se despide mi name is Donggui, si les gustó el vídeo dejen un like y por favor, les pido que comenten su opinión, no me importa si haces loquendos o no, tu opinión vale de todas formas, en fin, espero verlos en otro vídeo, adiós. Gracias por ver el vídeo.